¿Andrés? ¿Andrés? Bueno, respondiendo a la pregunta que me hacían hace un momento, el arquero al CIES de Oliveira no pudo asistir al compromiso debido a que tenía acciones laborales que cumplir. Ya llegó el de la... Ya llegó el de la bestia. ¿Para tú no es una vista grande porque tú? Gracias. 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 Kayser. Con la información que me pedías, el árbitro Bayron Moreno no pudo pitar este compromiso debido a que se encuentra en un seminario en la ciudad de Quito. Gracias. 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 Compañeros, cartulina amarilla para el jugador de Copa Alejandro Angulo con el número 27 por reclamos indebidos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Rupe! ¡Ey! ¡Está en medio! ¡Vira, mira, mira! ¡Tócala, tócala! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta a Colores! ¡Tócala, Mar! ¡No la botes! ¡Tócala! ¡Está clarito el mar! ¡Baja, baja, Colores! ¡Roy! ¡Roy! ¡Papá! ¡Roy! 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 ¡Solo! ¡Solo Pérez! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ey, eh! ¡Ahí tienes consecuencia! ¡Está en medio! ¡Sí, no! ¡BPorqué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 como de agua vaya bien cerrada primer palo cerrada primer palo no cae no cae bien esta es ahí es toca la pere bien aguirre pero no juguemos hombre a hombre allá aguirre más allá más al centro lo deja hombre a hombre nada más ahí loco arriba bien bien ahí ya regresa regresa acá respira ahí descansa baja atrás colo colo y lucasco más atrás más atrás que se avanza colo la pelota apárate la pelota concentrado atrás aguirre ángel ahí va ahí va tres dos ángelo 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 acá en medio mira chicaiza 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 repata 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 chica chica fíjate a chica afuera 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 ¡Fuéramos! ¡Fußamos! ¡Fuéramos! ¡Miro, siglo! ¡No! ¡Dale salida! ¡Dale salida, eh! ¡Miro, dale salida! ¡Fuéramos! ¡Avanza más! ¡Sinres más! ¡Ayúdanos! ¡Párate, Caixa, solo! ¡Vamos, vamos, hoy día jugamos con todo! ¡Vamos, vamos! ¡No importa! ¡Ahí re anda! ¡No importa! ¡Agárralo! ¡Correa! ¡Correa! ¡Ahí re, ahí! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Tujacu! ¡Eh! ¡Colores! ¡Colo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Mételo! 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 Cartulina amarilla por el jugador de amarillos, Eduardo Piedra, con el número 13 por reclamos. ¡Mételo! 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 Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. ¡Venga! ¡Vamos, rápido! ¡Espalda, negro! Llegaré, llegoré ¡Llégalo, Víctor! ¡La pelota! ¡Vamos! ¡Llegaré! Bien, bien, bien. No te vayas tanto. ¡Fuera! 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 ¡Ángelo! ¡Víctor! ¡Dale! ¡No le cancha! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Otra vez! ¡Vamos, atento! ¡Bien colores! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Ya se va, se va, atento! ¡Que no mire, que no mire! ¡Qué Dios! ¡En el medio más! ¡Ablando, ablando! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me deja ahí seguir! ¡Correa! ¡Correa! ¡Tiene que salir! ¡Ya, pues! ¡Omar! ¡Llámate un chico para que te ayude también! ¡Ya! ¡Lukaku! ¡Vivo, vivo, por la radio! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cefal! ¡Tiene cruces! ¡Fue las manos! ¡Epa! ¡Fue las manos! ¡Fue las manos! ¡Fue las manos! ¡Fue las manos! ¡Sento! ¡Fue los abandos! ¡No los toques! ¡Epa! ¡Epa! ¡Dentra! ¡Dentra! ¡Vamos, ya está! ¡Tranquilo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A jugar! ¡Eh! ¡Venga Cabrera! ¡Emplidez! ¡Vaja atrás, Lucas! ¡No te vayas, Lucas! Pero si es para el 27 Copa ya sería doble aparilla y roja. ¡Baja adelante! ¡Baja adelante! ¡Tame la marca! ¡Tame la marca! ¡Lo para la mano! ¡Sale, sale! ¡Fuera! ¡Farro Diego! ¡Farro! ¿Está poniendo? ¡Venga, por ejemplo! ¡Farro Diego! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Fue el cambio! ¿Ustedes no tienen nombre? Sí, espérame un ratito. A ver, ¿por quién no entra? Por este... Para el Cuba. ¡Cambio, profe! ¡Yo voy! 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 ¡Cantru! 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 ¿Dónde tenemos uno arriba? ¡Sí! A ver, el escámbito. ¡Talienta! ¡A la rayada! ¡Es para acá! ¡Que salga el cambio! ¡Para aquí! ¡Ven a ser! ¡Cipa de marca! ¡Lo mismo! ¡Oye! ¡Pueden salir por atrás! ¡Vamos! 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 La variante del cuadro de amarillos sale el jugador Jonathan Caraycó con el número 6. Ingresa Javier Lecaro con el número 23. Y las dos cartulinas amarillas fue para el jugador Víctor Álvarez y Roy Lucas. Confirmando el cambio de amarillos sale el jugador Jonathan Caraycó con el número 6. Ingresa Javier Lecaro con el número 23. ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra el centro! ¡Vamos! 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 ¡A mí, 40! ¡Correa! ¡Correa! ¡La Pelota Lecaro! ¡Ya está bien! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Una larga vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, David! ¡La cobertura, David! ¡David! ¡David, David, tú, David! ¡Demí! ¡Mi cara, los Rodrigos! ¡A fondo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A! 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 La قiftar Fuerda ¡No le dieron más! ¡Qué pa' yo hayoy! ¡Cone garnido! ¡Majajajajaja! ¡Majajajajaja! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, caro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caro! 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 ¡Eso es cinco! ¡Vámonos, caro! 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 y hacerla simple y hacerla simple ¿Qué fue eso? ¡Vamos! 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 ¡Eso, profe! ¡Viste, pues! ¡No lesiona, pues! ¡Usted tiene que ver la lesión, pues, árbitro! ¿Ahorita o en la siguiente jugada? En la siguiente, en la siguiente, en la siguiente Cabrera, Cabrera Los dos centrales Los dos centrales, Manuel El que se suerte El café de Colorado, que se suerte mal El otro, el otro, el otro El otro jugado, el otro jugado Vamos, vamos, vamos ¡Javier, ábrete! ¡Javier! ¡Mueve, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 colores y cambios. Colo, 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 colo. Cabeza de área, Lukaku más adelante. Colo, colores, colores. Kayser. Y el cambio. Se viene una variante, en Copa sale el jugador Edinson Mora con el número 25, ingresa Ángel Cabrera con el número 16 ¡Anda, anda que está sin caixa! ¡Se vive el escalo! ¡Se le escale! ¡Se lo trae después! ¡Larga, Chaco! ¡Larga! ¡Larga, Chaco! ¡Larga! ¡Llevanta, te va Omar! ¡Llevanta! 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 ¡Baja la vía el ser! ¡Como está Pérez! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, Roig! ¡Vamos, Roig! ¡Vamos, Roig! ¡Métele, compa! ¡Métele, compa! ¡Vamos, Roig! ¡Vamos con el trope! ¡Vamos con el trope! ¡Vamos! ¡Aguirre! ¡Está bien, Roig! ¡Ya sale, Roig! ¡Ya sale, Roig! ¡Ya sale, Roig! ¡Ya sale, Roig! ¡Vamos! ¡En cara, en cara, en cara! ¡Tu espalda, Roig! ¡Tu espalda! ¡Tu espalda, Roig! ¡Tu espalda! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Lucho, dale a tu gente a tu espalda ¡Eh! ¡Eh, profe! ¡Eh! ¡Eh, profe! ¡Eh! ¿Y eso? ¿Ah? ¡Profe, ¿y eso? ¡No se haga que no vea, pues, profe! Lo suelta, lo suelta, ni lo toca, ni lo agarra, nada Ya, tranquilo, juez ¡Mira lo que grita! ¡Mira lo que grita, profe! ¡Mira lo que grita, profe! ¡Mira lo que grita! ¡Ya, amigo, juez, juez! ¡Vamos a jugar! ¡Usted también ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Aria! ¡Parado, Aria! ¡Parado! ¡Derecho, hermano! ¡Derecho! ¡Bárrelo! ¡Sí! 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 ¡Puérame, puérame, puérame! ¡No! ¡Puérame! ¡Rombe la puerta ya! Oye, eso es tu cuerpo al malo. ¡Puérame, muérame! ¡Puérame, muérame! ¡Puérame, le di un podazo! ¡No, no, no, no! ¡Puérame, muérame! ¡Puérame, mire, mi hijo! ¡Puérame, mire! ¡Puérame, María, María! Oye, es un joder de arriba, si no se le había logrado a morir, lo parecía a la derecha. ¡Aria! ¿Qué atraso hoy, hermano? ¿Qué atraso hoy, hermano? ¿Qué atraso hoy, hermano? ¿Qué atraso hoy, hermano? ¡Siga! Aria, hermano, es de derecho, ¿ah? Oye, pues es por la carne. Por la carne, la galleta, clarita. Si yo lo pechaba, usted pitaba falta, ¿no? A mí no es. Oye, 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 oye. Cámbiala, cámbiala, Javier. ¡Dale vuelta, Eduardo! ¡Guardo, guardo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, señoría! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vuelve, espérate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no, 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 no! ¡No, nada! ¡Vamos, Aria! ¡Es de derecho! ¡Que lo dije! ¡Es de derecho! ¡Parado! ¡Escárralo! ¡Escárralo! ¡Es de derecho! ¡Escárralo! ¡Escárralo! ¡Por跟�노! ¡Ah! ¡Escárralo! ¡Escárralo! ¡Arias! ¡Ah, Escárralo! ¡Oh, Escárralo! ¡Escárralo! 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 Se metió mano. ¡Escárralo! ¡Fleber! 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 ¡Arias! ¡Omar! ¡Omar! ¡No, no, no! ¡Báñelo! ¡Báñelo! ¡Oye, Fere! ¡Oye! ¡Que te la saquen y amas! ¡Ahí no me quedan! ¡Ahora! 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 ¡Fleber! ¡Fleber! Oye, concentrado ahí, Solerípa, mira acá, mira acá, Omar, Omar, la marca. Omar, Omar, yo voy acá, yo voy acá. Jorge, está muriendo acá. Me busco en la niña y dicen que fue penal. Dale, 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 dale. ¡Vamos, espera, espera, fila! ¡Le caro a tu marca! Alcaico y Andrés están que dicen que fue penal porque fue una niña. ¡No te subas tanto, cabrera! ¡Pide distancia, esa va a ir de país, nada más! ¡Médica! ¡Párate, no! ¡Pide distancia, mira que está cerquita! Oye, pero si tú tenías que haber puesto a Barca. ¡Pide la fuerza! A ver, aquí te tenemos que ver. ¡Checo, igual esto, Checo! ¡Checo, igual esto, igual esto! ¡Marlo, pues la marca! ¡Vámonos, caro! ¡Fuera vivo! ¡Vámonos, caro! ¡Vámonos, caro! ¡Búscalo, búscalo! ¡Viva! ¡Bien, bien, Marlo, bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caro! ¡Vámonos, caro! Se confirmó lo de Jonathan Alves. 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 Vamos, Lucho. 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 Lucho, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Pues vamos. Món, Món. Feliz. Vamos. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio. Un beso se lo como ya en el patio.